¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Julio y el día de hoy les traigo una nueva edición de Cartelera y Predicciones para eventos de WWE. En esta ocasión le toca el turno al pay-per-view exclusivo de la marca Raw, el cual lleva por nombre No Mercy. Bueno, como todos sabemos, este evento promete ya que tiene una cartelera la cual cuenta con combates que podrían marcar historia en la lucha libre mundial. Solamente esperemos que no decepcione. Bueno amigos, sin más que decir, comencemos. Neville contra Enzo More por el título de la división crucero de la WWE. Bueno, pienso yo que este combate lo ganará Neville, ya que Enzo More podría llegar a ser campeón en esta división, pero en un futuro no muy lejano, ya que le falta madurar mucho, luchísticamente hablando, y además, si es que el rey de los cruceros fuera derrotado en esta lucha, perdería toda la credibilidad que ha conseguido con este personaje rudo. En mi opinión, pienso yo que este combate lo ganará Neville y seguirá siendo campeón de los cruceros. Dean Ambrose y Seth Rollins contra Sheamus y Cesaro por el título en pareja de la marca Raw. Bueno, creo que este combate solamente será parte de un proceso para consolidar a Dean Ambrose y Seth Rollins como una pareja dominante en la marca Raw, y así mantener viva la posibilidad de un futuro reencuentro del grupo The Shield, y en el caso de Sheamus y Cesaro, tal vez podría darse la separación de este equipo en esta lucha. En mi opinión, pienso yo que ganará este combate y seguirán siendo campeones en pareja de la marca Raw, Seth Rollins y Dean Ambrose. Y continuando con la cartelera de este pay-per-view, vamos con el siguiente combate, el cual será la lucha entre Finn Balor contra Bray Wyatt. Bueno, en esta ocasión le doy la victoria a Bray Wyatt, ya que en la mayoría de oportunidades en donde se ha definido un feudo mediante desempate, este luchador ha salido victorioso, y en el caso de Finn Balor, pienso yo que esta es la oportunidad para que su personaje se establezca de forma definitiva en la marca Raw. En mi opinión, pienso yo que este combate lo ganará el devorador de mundos Bray Wyatt. Otro combate que veremos en No Mercy 2017 será la lucha fatal de cuatro esquinas por el título femenino de la marca Raw entre la campeona Alexa Bliss contra Sasha Banks, contra Enma y contra Nia Jax. Bueno, contra todo pronóstico daré como ganadora a Enma, porque pienso que esta luchadora merece llevarse el campeonato por ser una de las que inició la revolución femenina en la WWE. Pero, siendo realistas, pienso que este combate está más para Alexa Bliss o Sasha Banks. En mi opinión, pienso yo que esta lucha la ganará Enma y será la nueva campeona femenina de la marca Raw. Uno de los combates más esperados para este evento será la lucha entre John Cena contra Roman Reigns. Este enfrentamiento podría ser la primera parte del traspaso de la antorcha como cara de la WWE en WrestleMania, esto en caso de John Cena se llevará la victoria para que así el emperador romano cobrara su revancha en la vitrina de los inmortales. También hay rumores de un posible regreso de la Undertaker para ayudar al líder de la C-Nation a ganar este combate. En mi opinión, esta lucha la ganará John Cena. Y llegamos al evento estelar de No Mercy 2017, el cual será la lucha por el título universal entre el monstruo entre hombres Braun Strowman contra el campeón, la bestia encarnada Brock Lesnar. Bueno, veo muy difícil una posible victoria del monstruo entre hombres, ya que todo este push que ha venido recibiendo solamente ha sido para que Brock Lesnar a la hora de derrotarlo se vea como un luchador dominante y un campeón invencible. Además, la bestia encarnada es probable que pierda el título en Survivor Series o tal vez en WrestleMania 34. En mi opinión pienso yo que ganara este combate y seguirá siendo campeón universal Brock Lesnar. Bueno, como todos sabemos, aún faltan algunos días para que se lleve a cabo este evento y pues a veces la cartelera varía o se pactan nuevas luchas. En ese caso, estaré dejando en la descripción mis predicciones de dichos combates el día que sean programados. Y bueno amigos, estas fueron la cartelera y predicciones para el evento No Mercy 2017 exclusivo de la marca RAW. Bueno, quiero enviar un gran saludo a mis amigos Dennis Linares, el fanático número uno de La Roca y Roman Reyes. También a Eddie Logan, también a Anthony RCG desde Buenos Aires, Argentina. También a Joaquín Monroy y también a Alexis Melgoza desde México. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Mi nombre es Julio y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima. Saludos. 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 Saludos.